Ya, estamos en vivo. Sí. Buenas noches, Venezuela. Estamos ya en vivo, transmitiendo por esta vida, de esta forma, para mantenernos informados sobre las próximas acciones y lo que hemos realizado, es decir, hacer balance de todo lo que hemos venido haciendo y, por supuesto, las acciones que vamos a realizar en los próximos días. En esta ruta que hemos determinado, por el cese de la usurpación, por el gobierno de la transición y por las elecciones libres. Utilizamos este medio, además, porque sabemos del cerco mediático. Hemos visto el gran interés de la prensa internacional, el gran interés que tiene cada uno de los países que han respaldado, que han apoyado este proceso. Pero también sabemos que han prohibido a radios, incluso canales, en siquiera decirle mi nombre. Bueno, recuerdo, Nicolás, que tiene miedo al nombre, también tiene miedo a las ideas, tiene miedo a la fuerza que se está imprimiendo desde el pueblo de Venezuela en este proceso. Al día de hoy, como lo saben, fuimos a una santa misa a le dar oraciones por nuestros venezolanos, sobre todo por los caídos de los últimos días, sobre todo por los sacrificios de nuestros jóvenes, que de manera ingrata, innecesaria, el FAE atentó contra ellos en los recientes días. Quiero que sepan que no va a ser en vano, quiero que sepan que no va a ser en vano todo este sacrificio y el esfuerzo que han entregado nuestros jóvenes en las calles. El mundo ha visto que de manera muy clara y transparente, nuestra manifestación ha sido masivas, contundentes y pacíficas. Es este grupo llamado FAES el que está al margen de la persecución y la constitución. Hoy estuvimos además en las calles entregando la ley de garantía y amnistía, llevando la información a todos los rincones de Venezuela. Le agradecemos a todos los ciudadanos que espontáneamente respondieron al llamado de llevarlas a cabalas, en los puestos militares, a cada uno de los puestos de policía. Fue impresionante el despliegue que se hizo en cada uno de las ciudades, de manera valiente, aceptando además este proceso que hemos determinado de reencuentro de todos los venezolanos. Por cierto, muy bien recibida la propuesta en todos los espacios, a pesar de las fuertes presiones que decían sobre los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Aquellos pocos secuaces todavía que aún le quedan al usurpador. Ante el pánico que le tienen a esta ley, surgieron los cuatro superiores de siempre que ordenan que nadie la recibiera. Nos abstuvimos a grabar a quienes sí lo hicieron. Tranquilos hermanos, que sabemos que la están leyendo y además que las primeras observaciones ya las recibimos. No solamente de ustedes, sino también de las víctimas, porque lo hemos dicho. Amnistía no es impunidad. Ahora, le decimos además a cada funcionario que la pusimos en sus manos precisamente para que hagan las observaciones y puedan ustedes avanzar con todos estos elementos. Hoy también nos reunimos, luego en la tarde, con familiares de presos políticos y presos políticos militares. Importante también hablar con ellos de la amnistía. Hay más de 160 militares activos presos. Únicamente el año pasado más de 3.600 bajas forzosas. Hablamos del apresto operacional de cada uno de ellos. Para nosotros y para ellos es una oportunidad, insisto, de reencontrarnos. La reconciliación de este país es un ánimo de todos. Eso sí, con justicia. Eso sí, con avance. Por eso hemos decidido dar un paso más en la defensa de los derechos de nuestra gente. Estamos aquí para proteger y acompañar a los venezolanos en esta lucha histórica. Por eso anunciamos hoy, temprano y hoy ratificamos, primer elemento, nombrar y desarrollar el equipo de trabajo con todas las ONG y Defensores de Derechos Humanos coordinado por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, para unificar la información y tomar acciones inmediatas. El primer informe sale en las próximas horas, a la brevedad posible, gracias a los cientos voluntarios de toda esta ONG que han estado trabajando muy bien para levantarnos solamente los presos que hay producto de esta persecución selectiva y sistemática que está haciendo el FAES, pero también la violación de derechos humanos y los asesinatos en este momento. Tenemos una deuda importante con nuestra gente y, por supuesto, con estas organizaciones que voluntariamente han ayudado. Adicionalmente solicitamos que se investigue de inmediato el nombre de los responsables del FAES, jueces y fiscales que presentaron y se prestaron para esta salvaje represión de estos días. Precisamente en las zonas, por cierto, más humildes y más vulnerables de nuestra gente. Contra esos funcionarios hay que agarrear sanciones internacionales y, por supuesto, eximirlos de la posibilidad de una ley de amnistía. No cobija, sino todo lo contrario. Es importante que cada uno de los que se quieran acoger se pongan del lado de la constitución, no a perseguir a nuestros jóvenes. Quería aprovechar ya la presidencia encargada, ya reconociendo el ejercicio de nuestras competencias. Es muy importante seguir sumando todos estos elementos. El día de ayer, además del Consejo de Seguridad de la ONU, el reconocimiento pleno de las Naciones Unidas. Y, por cierto, algo muy importante en todo este proceso. Sigue estando presente el personal del consulado y en cada uno de los espacios de los Estados Unidos. No aceptaron el chantaje de Nicolás Amaduro de regresar. Y, por cierto, sigue estando presente también, luego de las 72 horas, la embajada americana aquí. Sucedió muy similar a lo que hace unos meses con, por ejemplo, la derogación del billete de 100. El tercer elemento del día de hoy, muy importante, urgimos a Michelle Bachelet, como la alta comisionada de los derechos humanos, a que no demore su visita a Venezuela. Es necesario que constate en primera persona, lo más pronto posible, la trágica y sistemática violación de derechos humanos que el usurpador de la presidencia ejerce contra un país al que, además, somete hoy a la miseria. Y, por último, y muy importante, un elemento. Hablamos de la protección de activos a nuestro país. Ya hemos visto cómo se ha ido materializando, uno, el reconocimiento en este momento por parte de los Estados Unidos a, por ejemplo, Carlos Bachelet, muy importante. Nuestro delegado y representante ante los Estados Unidos irá, así también, con los países que nos han reconocido para empezar a ejercer funciones, por supuesto, en todo momento. Adicionalmente, la protección de activos, lo hemos dicho en todos los espacios, ya inicia este proceso. Ya vieron también el anuncio reciente donde se reconoce a el ejercicio de las competencias de la presidencia encargada. Le pedimos, entonces, a todos los países y enviamos comunicación formal para la protección de activos de todos los venezolanos. De manera, además, progresiva y en orden para poder lograr que no sigan saqueando a nuestro país. Esto vendrá acompañado, además, de progresivamente poder hacer uso de esos recursos para atender la emergencia humanitaria. También hemos hecho extensiva esta información, esta solicitud, no solamente a los países del mundo, sino también a instituciones como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inglaterra, el Banco Internacional de Transacciones. No permiteremos que sigan robando al pueblo de Venezuela. Pero más importante, para avanzar en este camino del cese de la autorización, para avanzar en lograr y conformar un gobierno de transición y tener elecciones libres, las acciones de calle en los próximos días, ha sido pilar fundamental de nuestro proceso, ha sido pilar fundamental de toda la exigencia. Tenemos dos acciones esta semana, el miércoles y el sábado. Nos han preguntado por qué no todos los días. Estamos en un proceso en Venezuela donde también tenemos que luchar por comer, también tenemos que luchar por nosotros sobrevivir en el día a día. Y sabemos que sin libertad tampoco podemos lograr eso. Por eso combinamos la exigencia contundente, los cabildos, las asambleas populares, el llevar información con la protesta masiva de calle. Así que el próximo miércoles, atención, de 12 a 2, y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente. Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, en donde estén, en sus oficinas, en sus casas, en sus puestos de trabajo, en lugares de transporte público, en los lugares donde se encuentren el miércoles. Una gran protesta nacional, diciendo dos cosas. Por supuesto, seguir llevando el mensaje a la Fuerza Armada Nacional de Garantías de Amistía, pero también exigiéndole también ya a esas Fuerzas Armadas que se pongan al lado del pueblo de Venezuela y permita la entrada de la medicina y la comida que ya estamos gestionando en todas partes del mundo. Así que tendrá doble propósito el miércoles. Y también llevar nuestras exigencias de cuáles son en cada uno de los espacios. El miércoles, de 12 a 2, en todos los rincones de Venezuela, iremos a las calles a exigirle a las Fuerzas Armadas seguir presentando lo que es la ley de amistía y también lograr que llevar ese mensaje de una vez, que lo van a tener en sus manos muy pronto, que permita la entrada de la ayuda humanitaria y llevar nuestros mensajes a las exigencias en cada uno de los espacios, de cada uno de los servicios públicos, de cada uno de las comidas, medicinas, en los hospitales que se requiere tanto. El día de mañana también daremos precisión de cuáles son parte de los puntos y las exigencias de ese canal y la apertura del canal monetario. Y el sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional. El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente, no solamente la Asamblea Nacional, no solamente nuestra Constitución, sino también la plena competencia de ejercicio de la Presidencia encargada. El día sábado, gran movilización en toda Venezuela y los países que nos están acompañando en este proceso para seguir en las calles de Venezuela, exigiendo lo que nos corresponde. Durante y en el transcurso de la semana, tendrán en cada uno de sus espacios, en cada uno la información para circular y ver los puntos de concentración, los puntos de salida, el punto de llegada. La Unión Europea está con Venezuela, estaremos manifestando ese respaldo inédito de todo el mundo a nuestra causa, pero también contando con que se vence ese ultimátum que le diera la Comunidad Europea y el mundo en general para lograr nuestra exigencia. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vamos muy bien, Venezuela. Hemos recuperado la esperanza, ha recuperado la capacidad de soñar nuestro país. Nos levantamos de una pesadilla para lograr despertar y poder soñar con un país mejor. Así que tenemos ya el balance de nuestras acciones el día de hoy, el día y durante esta semana, las acciones en materia también de protección de activos y actividad económica del pueblo de Venezuela y la más importante, donde nos vinculamos todos como ciudadanos, donde nos vinculamos todos como agentes activos de cambio en este momento. El día miércoles, de 12 a 2, gran manifestación hacia llevar la amnistía a las Fuerzas Armadas y exigirle que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y el día sábado gran movilización de respaldo a la decisión de la Unión Europea y lograr ese cese de usurpación, ese gobierno de transición y esas elecciones libres. Venezuela, vamos muy bien. Hemos avanzado a pasos agigantados. Debemos continuar también con las asambleas populares en cada uno de los espacios para informarnos y ubicar cada uno de los espacios. Así que contamos con ustedes. Cuenten con no solamente este servidor, sino todo el Parlamento Nacional, toda la fuerza unitaria y todo el desarrollo que se le está dando a cada uno de estas acciones. Nos vemos de nuevo en las calles de Venezuela. Nos vemos de nuevo miércoles de 12 a 2 y el sábado para la gran movilización nacional e internacional para seguir avanzando en este proceso que vamos a lograr muy pronto la libertad de toda Venezuela. Muy buenas noches. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Seguimos adelante. Dios nos bendiga.